¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¡La Super Super Familia! ¡Homenajes al ingeniero abrónomo que en vida fue Walter Mantari Chaco! ¡Homenajes al ingeniero abrónomo que en vida fue Walter Mantari Chaco! Era mi amigo que estaba ya muerto, era mi amorcito que estaba ya muerto Ese carro maldito a ellos los mató, ese hueco maldito a ellos los mató Yo me puse a llorar pues estaba muerto, yo me puse a llorar pues estaba muerto Para ti, Aide Clemente Pérez ¡Gracias! Déjenme pasar para ver quién es Déjenme pasar para ver quién es Eran mis amigos que estaba ya muerto, era mi amorcito que estaba ya muerto Ese carro maldito a ellos los mató, ese hueco maldito a ellos los mató Yo me puse a llorar pues estaba muerto Yo me puse a llorar pues estaba muerto Carro maldito a ellos los mató, ese hueco maldito a ellos los mató, hace mal destino Carro maldito, hueco maldito, has dejado un dolor Te lo llevaste, los has matado, fatal destino Carro maldito, hueco maldito, has dejado un dolor Te lo llevaste, los has matado, fatal destino ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? Ya no llores, chiquito ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, señor? 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 ¿Por qué a mí? 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 ¿Por qué a mí?